Descubriendo la magia de los viajes 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 Hola, muy buenas noches gente de Cancún Channel, aquí estamos dándole bien duro al perreo y el día de hoy estamos con... con Sol, Nicole, con Nicole, estamos con Nicole y ella ¿dónde viene? De Israel, ella viene de Israel, la pregunta es ¿tú crees que el tamaño importa? Ah, ya se quedó, ¿tú crees sí o no? Dejo de bailar ¿Eso quiere decir que creo que sí le importa? Depende, depende ¿Depende de qué? El tamaño de... de la virilidad, de la virilidad del hombre No importa, ¿por qué importa? ¿Por qué importa? No sé explicarme Bueno, ella no supo explicar, pero ella me imagino que te gusta grande o pequeño Dante, Dante, Dante ¿Cuál es tu nombre? Dante, Dante, Robin, desde Guadalajara, bro, un saludo a todos ¿Y tú, cuál es tu nombre, amiga? Sabina Ok, estamos con los amigos desde Guadalajara Y la pregunta que les vamos a hacer es medio... medio cochinona Pero, ¿tú qué prefieres? ¿Chichi o nalga? No, pues... los sentimientos, bro ¡Ay! ¡Ay! ¡Chale! ¡Ay! Los sentimientos... ¡Ay! No me la creyó ni ella, güey Ahora, bueno, vamos con ella, vamos con ella ¿El tamaño importa? Sí, no, no, no siempre Mira, lo importante es saber usarlo ¡Oh! ¡Muy buena respuesta! Ahora, la pregunta del millón ¿Tú qué prefieres? ¿Mexicanito o prefieres un internacional? Es difícil, es difícil Me ha tocado... bueno, bueno, de los dos, sí Ah, ok, ella no se define Ella mientras se lo hagan chido, todo chido, ¿eh? Sí, le ponemos siempre Con eso más que suficiente Ah, bueno, ella, vente para acá Vente para acá ¿Cuál es tu nombre, amiga? Gaby Gaby, ¿de dónde vienes? Guadalajara También de Guadalajara Otra, otra guapetona de Guadalajara ¿Tú crees, tú crees que el tamaño importa? ¡Claro! Claro, ¿si importa el tamaño? ¿Por qué? Bueno, depende de cómo se muevan, ¿no? ¿O de qué estamos hablando? Exacto Depende Yo hablaba del tamaño de los sentimientos Pero bueno, yo digo, ella me dice Ella me dice que cómo se muevan Digo, los sentimientos no se mueven Pero bueno, no es cierto No es cierto, estamos hablando del tamaño de aquel jean Ah, sí, depende de cómo se muevan, ¿no? Depende de cómo se muevan Pero ella, ¿a ti te gustan grandes, no? No No Depende de cómo se aclaró, pero ¿cómo se mueva? Ella prefiere chiquito y rinconero Ella lo prefiere de esos de los que se mueven y tardan una hora No, ella contándole bien a extranjeros ¿Extranjeros? No, 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 mexicano Mexicanón No tiene culpa el indio Y el día de hoy nos acompaña Priscila Álvarez Yo soy Relaciones Públicas de aquí a La Culpa Llevo también las redes sociales Y pues nada, La Culpa es un dinner bar Muy buena onda Estamos en sábado y tocar una banda en vivo Que se llama Goliat, que es increíble Se arma en jam sessions Somos un lugar principalmente enfocado a la música A la buena comida, al arte Y pues nada, los invitamos cuando gusten acá Estamos en la calle 12 al lado Bueno, entre la quinta y la diez Cuando gusten acá estamos Pues bueno, ya escucharon esto Es que culpa tiene Y bueno, ahora viene la pregunta del millón Porque se la vamos a preguntar a todos los que están aquí Pero igual se la vamos a preguntar a ella ¿Tú crees que el tamaño importa? Por supuesto que importa ¿Por qué? ¿El tamaño de qué? Estamos hablando del tamaño Del tamaño Tú vas a comprender Pues hay muchos aspectos Y muchas variantes Hombre, siempre echenle ganitas Pero el tamaño siempre importa ¿Por qué? Pues porque se siente más Ah, bueno, se siente más Ahora viene la pregunta Un poquito más Caneja, yo imagino que tú aquí Ves gringos Ves europeos Ves chinos Ves mexicanos Hay de Tokio, Morokio Tú ¿Qué es lo que piensas que es mejor? ¿Lo nacional o lo internacional? ¿Quién se desempeña mejor en lo sexual? No tengo muchísima experiencia Con todas las nacionalidades Que nos acabas de mencionar Pero siempre apoyo al producto nacional Por supuesto Eso es todo Eso es todo Ella siempre apoyando al producto nacional Digo porque lo nacional Dicen que es picosón Y más si es del sureste Y bueno Ahora nos vamos Pero a entrevistar a toda la gente Que está aquí adentro En breves momentos estaremos escuchando Qué es lo que opina la gente De aquí ¿De qué culpa tiene el niño? Y tú Invitando a la gente de Playa del Carmen El internacional que nos esté viendo Claro que sí Claro que sí Aquí en La Culpa los esperamos De verdad Somos un lugar Un espacio diferente Música en vivo Música independiente Muchas bandas emergentes Hace poco vino Max y los Chinas Chinas Kings Longshot Que son bandas de Cancún justamente Que ahora andan rompiéndola en todo México Y pues nada Aquí les damos espacio a todos Y un gusto tenerlos acá Y pues bueno Nos seguimos viendo ¿En dónde? ¿En dónde nos seguimos viendo? En Cancún Channel Eso es todo Y esto es qué culpa Y bueno amigos de Cancún Channel Seguimos aquí en Qué Buen Fiestón Y estamos con mi amigo Kevin Carnerón ¿Y tu nombre? Alejandro ¿Tu nombre? Leo Quiroz Perfecto Bueno pues aquí les tenemos Una pregunta muy sencilla ¿Qué prefieres? ¿Nalga o chichi? Juli Toma Tacarita ¿Nalga o chichi? Nalga ¿Nalga o chichi? Nalga Bueno ahora viene la pregunta del millón Ya vi que casi todos prefieren nalga ¿Por qué prefieren nalga? Pues yo porque Pues yo creo que es lo más rico Así las curvas Cuando se pueden No sé así como la perra o algo así Pues yo creo que es lo más rico ¿Y tu prefieres nalga? ¿Y por qué? No pues prefiero nalga Porque es lo que se paga Hablar así al beso No sé así ¿Tú prefieres nalga o chichi? Dijiste que nalga ¿Va? ¿Por qué nalga? Es que pues es como lo más redondible Y lo que más Bueno Ya nos dijeron que prefieren nalga Ahora viene lo más cabrón La pregunta más canija ¿Se masturban? Pues sí De hecho todos los hombres Yo creo que lo hacen ¿No? Pues sí ¿Para qué negarlo? Pues si no Porque se oxida el fierro Ahora viene Ahora viene lo ¿Cuándo fue la última vez Que te masturbaste? No La semana pasada No Pues ya lleva como dos semanas Yo Sí Como unos tres o cuatro días Eso nos quiere decir Que ellos prefieren las nalgas Pero casi no las ven Porque le venden Mira la manito Bien peluita El amigo Cayosita Bien Y bueno Pues esto fue todo Por nuestra parte Pero Nos estamos viendo ¿En dónde es eso? Que buen fiestón Recuerdenlo Cancún Channel Y ¿Algún saludito Que quieran mandar por ahí? Que este es Saludos para The Bros Que nosotros Tenemos un canal en YouTube Y pues espera y se inscriban Le den like Ya estamos Nos seguimos viendo Estamos en que buen fiestón Seguimos aquí con nuestros amigos ¿Cuál es tu nombre? Enna ¿Aca cómo te llamas? Luis ¿Y cuál es su nombre? Sirena Perfecto Oye Una preguntita que les vamos a hacer Por aquí a nuestros amigos ¿Qué prefieres? Nalga o chichi Nalga ¿Por qué nalga? ¿Por qué nalguita? Es algo Que ya viene En los genes Está loco Está loco Che Acá Una preguntita ¿El tamaño importa? ¿No? ¿Qué es lo que importa al momento? Que sepan cómo hacerlo Ahí está No hay más Hay que saber hacerlo No importa Chico Delante Pasa nada Y bueno Ahora me toca con ella Y ella me va a decir ¿Tú crees que el tamaño importa? Depende Depende de qué? Si está bien guapo Y bueno Se pasa O sea Que si está feo Tiene que estar pitudo Porque ella me dijo Ella me dijo Que si está guapo No hay pedo Que esté chiquitito Pero si está feo Tiene que tener un paquetón Sí No, sí importa Oye Pero si tiene un paquetón Y en dos minutos se viene ¿Cómo? Y si tiene un paquetón Pero en dos minutos se viene Ahí muere Que ahí muere ¿Cuál es tu nombre? Rubén Martínez ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo Ok ¿Qué es lo que ustedes prefieren? Chichi O nalga ¿Y por qué? En mi caso Nalga ¿Por qué? Porque son más mordibles Y después discables Escúchalo nada más ¿Y tú carnalito? Nalgas ¿Por qué? Bueno Muy bien Muy bien Ya la escuchas Ahora viene Ahora de este lado Vamos a entrevistar Ahorita mi querido César Va a preguntarle A la gente de este lado Vengamos por acá De este ladito ¿Cuál es tu nombre? Daniel ¿Y tu nombre? Nancy Bueno Estamos aquí con nuestros amigos Aquí desde Playa del Carmen Y vamos a hacer una pregunta Muy sencilla ¿Tú qué prefieres? ¿Chichi o nalguita? Definitivamente nalgas ¿Nalguita? ¿Por qué nalguita? ¿Te puedes morder? ¿Qué hay ahí abajo Que te gusta ahí? Ah pues Que se muevan rico Bien ¿Ese es todo? ¿Ese es todo? Y acá Muy sencillo ¿Qué prefieres? El tamaño Más bien ¿El tamaño importa? No No importa No importa el tamaño ¿Por qué? Que se haga una buena chamba No importa el tamaño Ya lo tienen Aquí no importa el tamaño Con que sepan mover Con eso tienen para todo el rato ¿Qué prefieres? ¿Nalga o chichita? Bueno pues depende Hay que ver las nalgas Y las chichitas Para decir Para definir ¿Cuál es el predilecto? ¿Cuál es el que más El que más ejerce interés? Bueno Ah bueno depende Ah no Es que las dos Las dos No se puede elegir Es imposible No 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 Dios mío No puede elegir una sin la otra Debe estar en conjunto Perfecto perfecto Muy bien Bueno pero espérate A ver a ver Este ¿De dónde nos visitan? De Sinaloa El tamaño importa Eh Pues Sí ¿Por qué importa? Ah pues Depende de la satisfacción Que le da uno El hombre La mujer Muy bien Muy bien Vamos a este ladito Bueno Ahora estamos ¿Cuál es tu nombre? Amiga Frida Estamos con Frida Y la pregunta es ¿El tamaño importa? Claro que sí ¿Por qué? Porque se siente más rico Oh bueno De que se siente más rico Ella dice que si está más grande Siente más rico Pero si te toco uno grandote Y en dos minutos ya Ah no Ah O sea digo ¿Qué tal si te toco uno grandote Pero dos minutos? Bueno entonces Uno chiquito Pero que se sepa mover Ah Uno chiquito y rinconero Dice Uno chiquito que sepa ¿Qué onda? Y bueno Ahora la pregunta es ¿Tú qué prefieres? ¿Nacional o extranjero? De los dos ¿De los dos? ¿Pero tú cuál crees que lo hace mejor? No Pues el mexicano A el mexicano Eso es todo Ella apoya lo nacional Déjame decirte que soy mexicano Aunque parezca gringo Amigos de que buen fiesta Seguimos aquí súper empapados por la lluvia Pero no importa porque la fiesta sigue en grande Aquí como lo podemos ver Estamos aquí con Erick ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cuál están? ¿Aquí cómo te llamas? Hector ¿Acá? Mariana Perfecto Bueno les tenemos una preguntita muy sencilla Primero para ti Dime tú que prefieres ¿Nalga o chichi? Chichi ¿Por qué chichi? Es lo mejor que hay Hoy nos han dicho mucha nalga ¿Por qué tú crees que la chichi es mejor? Porque es lo primero que ves Perfecto Ahí estamos Aquí Y ahora te tenemos a ta Esa sin pena Que no le va a pasar nada A ver Dime por acá ¿El tamaño importa? Sí ¿El tamaño sí importa? Obvio ¿Por qué importa el tamaño? Tú dirás Estamos por acá Dime una cosita ¿Qué prefieres? ¿Nalga o chichi? Yo lo tengo todo Pero tú ¿Qué hablas tu favorito? ¿Nalga o chichi? Ah, nalga 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 es lo mejor Sí, claro Perfecto ¿Y por qué nalga? Un buen trasero Siempre me da la atención Perfecto Y tenemos de este lado nada más Dime ¿El tamaño importa? No Sí ¿Sí o no? Sí ¿Por qué importa? Porque Que no me vea 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 Señor Señor Nombre Señor Ahí está Tenemos la respuesta Sin problema Original de Acapulco Guerrero papi Ah, el original Costeño Ah, bueno Ahora viene la pregunta Del millón ¿Chichi o nalga? Las dos ¿Las dos? ¿Por qué? Porque vienen incluidas ¿Cuál es tu sueño más perverso Que has podido cumplir? Bueno, el más perverso es este Me gustaría hacer el amor Con una mujer Con minifalda Pero que no se la quite Que no se quite la minifalda Que es Buen, buen, buen ¿Quieres mandar un poquito? Sí, para toda la paisanada Que nos está viendo Desde Playa del Carmen We love you, baby Vimos aquí amigos de Cancún Channel Súper empapados Aquí en esta noche Lluvías en Playa del Carmen Recuerden que nos pueden encontrar En Twitter Como Arroba Cancún Guión bajo channel Y en Facebook Nos encuentran como Cancún Channel Por favor disfrútenos En www.cancunchannel.tv Vámonos Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Presentó